Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Seguimos, gracias por permanecer con nosotros, Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Qué bueno, cuando gente buena se acerca a nosotros. Este es serio. El maestro de la caleta. ¿Qué le pasó a Boca Chica? Me está llamando así un rato, porque teníamos a Miriam Cruz. Aquí no se duermen, vea, compañero, vea. Muchachos, esto es tremendo. ¡Hola! Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Gracias. Uy, Fridy, ya está frío aquí. Yo estoy observando, estoy observando los fanáticos de ese gran programa, que ellos son tan fanáticos de los partidos que no se dan cuenta. El daño que le está haciendo al país. Aquí no hay un suplente, principalmente de los políticos. Los políticos no tienen suplentes, porque si usted se pone a pensar, a estudiar, los que han hecho, los políticos de atrás, de su fundación, de su fundación, los ladrones que han venido a rarcar este país. Los bucaneros, los españoles, los americanos, los ingleses, los franceses. Trujillo. Porque este era un país millonario, en producción, en todos. Pero mira, hacen, hermano, hacen unas encuestas para escoger, le presentan un listado y dejan a los mejores fuera. Claro. Los electores, dejan a los mejores fuera y ponen a los señalados. ¿A quién? A los señalados involucrados. Eso lo lo que dice. Entonces, aquí nosotros lo que queremos es que nos vea empatada. Le pongamos la nalga para que nos vea empatada. Gracias, hermano. Bendiciones. Se cayó el hombre. Maestro, maestro. Maestro, marca, que te queremos escuchar. Marca, que te queremos escuchar. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si le da, maestro. Maestro, huye. Dale, corre, que te estamos esperando. Para que nos diga qué ha pasado con el alcalde de La Caleta. Pero cuidado, usted está convidado, ¿por qué? No, no. Vino Tinto Campeón para toda ocasión. Vino Tinto Campeón. El premio de los campeones. Cuando usted, luego de la jornada, llega a la casa, tranquilo, se da un buen baño, comparte una buena conversación con la esposa y un buen trago de Vino Tinto Campeón. El premio de los campeones. Vino Tinto Campeón. ¡Hola! Saludos. Buenas. 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 Internacional. Dale. Mira, quería preguntarle a usted si por casualidad la justicia independiente sabe dónde está Víctor Casanova, porque yo lo veo ahí como que nada ha pasado. ¿Cómo? ¿La justicia independiente con relación a qué? ¿Ah? A Víctor Casanova, ¿no? Y que... Ah, Víctor Gómez Casanova. Ah, no, muchachos, eso pasó a la historia. Ahora, ahora él es empleado de Antonio Espaillat. Qué desgracia. Y va a hacer unos programas especiales desde RCC Media. Pero tú sabes que él vive de la comunicación, que es... Y de la muña que se buscó en portuaria, también. Dios, pero... Que no tiene que dar un golpe en su puta vida. Pero Víctor Gómez Casanova, hijo de Víctor Gómez Vergés, ¿no? Sí. Hombre, serio, trabajador, es reformista. Pregunta por ahí. ¡Habla! ¡Hola! Buenas, buenas. Buenas. Yo quería preguntarle a usted de qué pasó con el charro de San Francisco arriba de... ¡El charro pasó! Lo impusieron al charro. Ah, lo impusieron. A mí me dijo, el charro pasó, para que tú veas que ese es el mejor que hay en Jacagua. Mi amor. Perdieron la oportunidad de tener un verdadero alcalde. Sí. Y me dijo... Ese que me escribió a mí me dijo, expúsame, mi amor. Dije, el charro, para que tú sepas, es el que unifique, es el mejor y el que Jacagua quiere. ¡Hola! Ok, buenas tardes, José David. Maestro, adelante. Adelante, maestro. Bueno, maestro. Noticias en desarrollo. Noticias en desarrollo. Quería pagar el Hacho, compañero. Al síndico de la caleta la pagaron el Hacho, porque al actual síndico de la caleta, Margarita seleccionó al pastor. Órganme bien. Pero, ¿qué pasa con esto? Lo peor de esto es que nuestros políticos de hoy en día, y en esta se ha visto que están con las rameras las que andan por ahí, que por dinero le venden su arma de enemigo. Ahora me informa de fuente oficial una persona muy cercana a nuestro síndico de aquí, Marcial Reyes, que ahora en este instante está poniendo su renuncia al partido del PLD. ¿Se va también? Se va, se fue. Según me dicen ya, eso es oficial. Hicieron un comunicado, porque tiene mucho rechazo, no ha hecho nada. Yo me han enviado a ustedes, entonces hay un pastor que es de Margarita, y Margarita bogó y presionó para que le pongan el pastor como síndico de aquí. Siendo el síndico de aquí, del PLD y síndico activo ahora mismo, que eso pocas veces se ha visto. Lo quitan a él para poner a otro aspirante. Oiganme bien, eso está caliente, aquí está caliente el panorama político, mi gente. Les quiero informar eso. Pero Boca Chica, perdóname, ¿se van o se quedan? No, que se va, que se va. Se va, se se va y ahí. Me dicen el fuente oficial que está renunciando en este instante del PLD. No sabemos para qué partido se va, hasta ahora, pero sí que se va. Recoge y se va, entonces, hay que esperar. El sumarmo lejos. Salió de sumarmo lejos. Investigado por narcotráfico y lavado, dice CDN. Pero dice Mamo Lejo que no, que él no tiene nada que ver con eso. No, no, pero investigado, oye lo que dice CDN. Investigado por narcotráfico y lavado. Ah, pero están investigando a Miguel Magamaldonado, ahora también por el caso Buh. No, a él no, a él no lo han llamado. Tenga el expediente. No, no tenga el expediente. Y Michael Miguel o Lino. Una mención, una mención, una cosa, una cosa que a ti te llamen y te sienten ahí y te investiguen. En maestría de cerebro, y a eso le llamamos mención de honor. Ya, la mención de honor. A mí que no me menciónen así. ¡Hola! ¡Habla! Aquí estamos. Bendiciones para ambos de aquí de Bellavista. Gracias Bellavista, un abrazo. Hermano mío, complácame algo, yo quiero saber si eso es normal en este país. Los cuatro años de Cerulles, Ulises Rodríguez estuvo cogiendo 25 mil pesos mensual de tu bolsillo y de mi bolsillo. Y yo me pregunto si eso tiene el internet, si eso es normal en este país, con estos políticos que no sirven. Contétenme algo. Y gracias. Pero 25 mil pesos es gente. ¿De dónde? ¿Y en qué? Pero perdóname. No salió el hijo de Cerulles tampoco, en la 1. Qué desgracia, mamá. ¿Usted vino y llena? El ahijado del millonario de... ¿De quién? De Navarrete. Ah, de Pedro Juan Reyes. Sí, ese fue el que metió todos los cuartos para que él saliera y no salió. ¡Hola! ¡Saludos! ¡Hola! ¿Qué fuiste ahí? Vamos a darle a este, venga, que te hablo. No queremos gritos, queremos lloros. ¡Hola! Hola, buenas tardes. Buenas, buenas. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo es que a este pueblo le van a ver la cara de pendejo estos políticos? ¿Qué le gusta estarle hablando mentira a este pueblo? Ay, 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 ay. Señores, yo me la pasé desde la otra semana haciendo algunos trabajos en la zona fronteriza. Ajá. Y al pueblo le están hablando una mentira. ¡Velo ahí! Voy allá a Dajabón y ver. El canal de la vejía no es la solución al problema del canal haitiano. Te voy a decir por qué. Porque el canal de la vejía tiene el mismo problema del canal haitiano. A este pueblo se le está vendiendo que con esas tres bombas que ellos metieron ahí van a solucionar el problema. Si tú vas al canal y ves la toma desde el río hacia donde arranca el canal, te das cuenta de que la bomba hubo que ponerla porque ellos tuvieron casi un hoyo con las retros que llevaron para alar el agua porque el canal está por encima del nivel del agua que llega al masacre. Yo me di cuenta de eso. Cuando lo hicieron quedó por encima. Otra cosa. Para tú poder tomar agua, tú tendrías que mejorar el dique que hay ahí hecho y subirle más de seis metros de altura que le está faltando para que el agua te entre vía el caudal del río y tú no tenés que tener... Por gravedad, como dicen. Por gravedad. Por gravedad. Pero hermano... Mientras tanto, David, dígame o sea... La zanja que ellos tienen no aguanta que abran ese dique. No, no aguanta. Esa zanja no está acorde a la apertura del dique ese que está ahí y la toma para enviar agua por ese canal. Gracias hermano, bendiciones. Seguimos, seguimos con el pueblo. Vamos a darle oportunidades a todo el que llama. Vamos a llevar la democratización de la comunicación. Los opinadores. ¡Hola! Hola David, hace tiempo que no llamaba a mis hermanos. ¿Cómo le va? Bien. Juegatela. Oye David, pero corrígeme si estoy mal. Pero yo vi en el video que ustedes pusieron que los haitianos están sacando la tierra para desviar el río. Pero la tierra que están sacando del lado dominicano. ¿Hay que soportar eso también? No, no, es del lado de ellos. Lo que están es obstaculizando el tránsito del lado dominicano. Ahora, ahora, póngase el video. ¿A dónde está el canal entonces? Púscalo para que tú veas. No, no, no. El lado de ellos allá, pero ellos están cogiendo la tierra de aquí. No, no, están bloqueando para poder hacer una obra de todo. Pero atiende, atiende. Mira, la retro está de aquel lado. El canal está de este lado. Polo, para que tú veas. Venlo ahí. Chequeo. Explícame eso, pero ¿verdad? Es del lado de ellos que ellos están haciendo su recu. Pero mi amor, mírelo ahí. Está bien. Miren su hoyo ahí. Es el área donde el río cruza en la zona de ellos. En la orilla de ellos que están haciendo eso. Pero entonces el canal está en el lado de ellos. Están desviando. Es para desviar esa retro. Es para desviar. Este río le pasa por el centro a ellos. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Están haciendo esa zanja para desviar el río por ahí. Y ellos poder hacer la obra de toma allá abajo. Luego van a cerrar esa parte. Para coger la toma. Que están haciendo hoy. Para coger la toma. Pero están haciendo lo que les da la gana como quieran, porque eso es de ellos. ¡Hola! Mira ahí. Mira ahí lo que les decía. Mire, 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 mire. Voy a adivinar de quién es la máquina. Esa máquina vino de Ucrania. Y el que la está manejando es ucraniano. No tiene que ver nada con nosotros. Ahí ya estamos desviando. Entonces, el dominicano sabe tanto. Que cuando el gobierno hace eso. Tiene ingenieros. Tiene agrimensores. Tiene topógrafos. Tiene de todo. Y toma una acción. Y de afuera nosotros que no somos nada menos más que ellos. Esto tiene madre. Esto es un gobiernito. Calma, pueblo. Calma, pueblo. ¡Hola! Hola, hola, David. Adelante, hermano. Las cosas de mi país son increíbles. Agarran a un muchachito de un barrio con tabecitos marihuanas y hasta lo matan. Sin embargo, todos estos diputados, narcotraficantes, todo esto, otra vez, para aspirar para el Congreso otra vez. Es una rastrería lo que hay allá. Todos los delincuentes y que dirigimos a nosotros. Más lejos también, todos los tallos oyentes, un caso de narcotráfico. Ahí hay un expediente que nos está diciendo. No, no ha dicho eso todavía, hermano. No, no ha hablado de eso, mi director. No, no ha hablado de eso, mi director. No, no ha hablado de eso, mi director. No, no ha hablado de eso. No, no ha hablado de eso, mi director. No, no ha hablado de eso. Estar indestilado no es culpabilidad. Pero no puede apidar. Pero con el que no es que es que el que no está condenado. Acuérdate, la presunción de inocencia hasta que se den cuenta. Tiene que prevalecer su inocencia. Claro, para eso el emite es un puente independiente. ¿Qué? Éticamente no es procedente. ¿Cómo que no es procedente? Éticamente no procede, éticamente no procede. Pero ¿y si ahorita en medio del proceso sale que él es inocente? Dime. ¿Le negaste que él pueda participar en unas elecciones? En un proceso. Porque no ha sido condenado a uno. No, eso no. Y en la tierra cobarde, los opinadores están al aire. Nelson Marmolejos. Si te falta valor, si ha tenido valor. Ha estado ahí. Firme. ¿Eh? Firme. Pero coge para acá, que aquí estamos así, ve. Hasta arriba. Rebozado. Un abrazo, Nelson. Mira pa'lante, Nelson. Está querido, aunque sea menos, pero está querido. Pausamos. Dígame. Yo te quiero. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer, kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámenos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro.